¡Suscríbete al canal! Si perder aquí demasiado tiempo, ¿no? En realidad Porque es que son entrenadores normales Podría haberlo hecho fuera de cámara, pero Lo haré No fuese cosa que O alguno tuviese un Pokémon así Chunguillo Y fuese divertido Fuese Fue digno de ver No voy a seguir No Porque como haga excavar o algo Bueno, si me hace excavar podría escaparme Fácilmente, pero bueno A ver, Slowpoke Es muy eficaz Claro, finta, hijo de puta Yo esperaba algo tipo Tierra, pero bueno Nada, está muertísimo Venga, hasta luego Stadler Seguiré con Slowpoke Me duerme Malicioso Ya me he despertado Fantástico Se confunde Y no Porque todos tienen ataques de mierda, tío Que me afectan mucho Tan confuso que sería ese mismo placaje Venga, hasta luego Venga, venga Hasta luego Sube al nivel 22 Ah, pero yo quiero que suba a nivel Los que están bajo, ¿me entiendes? Los que están ya al nivel 20 Hacia arriba No No es necesario que suban de nivel ¿Sabes? ¿Sabes? Bueno, la pregunta de hoy Sabes que cada día hago una pregunta diferente Pues la pregunta de hoy es Hack favorito de Pokémon En mi caso es relativamente sencillo Porque he jugado a muy pocos hacks Habré jugado a Bueno, este 1 Después está el Ash Gray 2 Que es mi favorito Por cierto, el Ash Gray El Pokémon Naranja Que es una puta mierda Más que nada porque no está terminado Ni lo va a estar Pero eso me Joder, me generó mucha angustia Yo quería jugar a un buen hack Elegí ese como primero Y resulta que no estaba terminado Y yo no lo sabía Así que eso me decepcionó bastante Y Y no No me No quedé contento con eso Con lo cual Es que Solo por eso Odio a muerte Ese hack No es que sea un mal hack Es que Apenas está Ni siquiera empezado Pero bueno Y después creo que Es que no he jugado a muchos más hacks No me acuerdo, tío Hacks de Pokémon Pero Entiendo hack No como por ejemplo Pokémon Generations No era un hack Pokémon Generations Era un juego Completamente diferente Pero un hack es Como Un juego Un RPG de Pokémon Modificado Un Random Lock No se considera hack Creo yo, eh Porque A ver Hackeas el juego Hackeas el juego Modificas el juego Eh Va a explotar este hombre Modificas el juego Como te da la gana Básicamente Pero Eh No sé Si considerarlo un hack Porque si es así Cualquiera puede hacer un hack Yo creo que un hack Es más bien El que tiene su propia historia Diferente O sea que este Más que un hack Sería Claro Claro Eh El buen debate El buen debate Que se me acaba de De generar aquí en un momento Esto es un hack No tiene historia diferente Y nada Simplemente Cambia los Pokémon Como un Random Lock Entonces un Random Lock También es un hack Ey Bueno pues Da igual Entendamos hack Como Wow 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 Como juego Al estilo Al estilo Liquid Crystal Y todo eso Que por cierto Liquid Crystal También es muy buen Hack Lo que pasa es que no lo terminé ¿Y qué me vas a sacar? Ah Vale Es que ni siquiera lo estaba leyendo Pues eso Eh No lo terminé Bueno Sé que no está terminado A ver Ataque rápido Me interesa Más que placaje Pues seguramente sí Porque aunque sea más débil Tiene lo de atacar primero Y eso me Vale Hay que tener malicioso Que no lo voy a usar Pues Eso Que no sé Que no sé Es que estaba diciendo Que no terminé No terminé El Liquid Crystal Así que no sé mucho Vale se ve El Ash Kray Tampoco lo terminé Pero terminé lo que yo quería terminar Que era el tema de la primera y segunda película A partir de ahí ya No sé Como que me da igual Así que no Tampoco pienso terminarlo A lo mejor Si hacen una super ultra mega actualización O yo que sé Pues posiblemente Si lo termine Lo termine terminando Pero No sé No me apetece mucho ahora El tema hacks Tampoco es que me haya hecho mucha gracia Nunca Últimamente sí que está cogiendo más fuerza Poco a poco Muy poco a poco Pero Nunca Nunca me gustó mucho El tema de los hacks No por suerte Como digo Últimamente sí Y supongo que irá a más A más A más Y de cada vez me gustarán más Y disfrutaré Los hacks Que yo veo el potencial de un hack Claro que lo veo Pero simplemente no me apetece No me apetecía hasta ahora Pues Jugar Fluffy Voy a dejar a Mario ¿No? Sí Puede Puede bastante bien Vale pues ya está Mario al nivel 22 Así que yo creo que El objetivo Está más que conseguido De hecho ahora tu ponejo está Está por debajo Así que si me queda alguno Alguno por aquí por luchar Pues lo siento mucho Pero paso Aquí salen Los iniciales de tipo fuego Y Pikachu Y bueno Resulta Sabéis que me salió un Mew ¿No? Pues me acabo de acordar De que me lo dijo Takamichi Resulta que Hay una probabilidad De que te toque Legendarios En cada ruta Un 1% Y va y me toca Mew O sea Fantástico Vamos a pasar rápidamente Por la cueva Diglett Así rápidamente Pim pam bravam Tramparena Vale Eso es un problema Porque ahora tengo que matarlo Pero veo que será sencillito Vale Si van a tener Tramparena Por si acaso Voy a poner a Slowpoke De primeras O incluso O incluso a Toponejo Así de paso Le veo Si me sale un Ductri o tal Eso si tienen Tramparena Porque si no me voy a escapar Y ya está Vale 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 Oh fanfi Me alegro mucho Que me tocase fanfi En lugar de Diglett Porque me gusta mucho más Don fan Que Ductrio Aquí arriba Me suena que hay algo Escondido Pero no estoy seguro Sabes Yep Yep Yepa Yep No habrá nada ¿Verdad? Estoy perdiendo el tiempo ¿Verdad? En fin Bueno he estado mirando A ver Aquí que me intercambias No Tú me intercambias Busco un Abra ¿Quieres cambiarlo por Mr. Mime? Wow Es muy clave Este intercambio Pero no me No Tengo que ir a Vale ahora sí Ahora sí que tengo corte Tío Me ha salido un Ductrio Al nivel 29 Y me he cagado Pero no pasa nada Porque estaba con Con Toponejo Y me hacía excavar Y después me ha hecho Creo que Ataque Furia Y me ha quitado Un poco Pero tampoco pasa nada Bien Tengo Destello Wow Ahora además de tener Un Pokémon con corte Necesito uno con Destello Y aquí hay objetos Y ya Nada más Vale Ahora podría volver ¿Qué me quedaba por hacer a mí aquí? Sé que dije algo No sé que de volver atrás Creo que era por el tema de la mega patada Y eso O sea No me aporta nada tampoco No tengo por qué volver Creo yo No me queda nada Creo que voy bien Bueno podría ir a por el Ámbar Voy a ir a por el Ámbar Así ya lo tengo Sabes Que es completamente secundario Pero vamos a hacerlo Esto sí con el Turbo Porque me he dicho a mí mismo Que intentaría no usar el Turbo Demasiado Pero Para cosas súper secundarias Como esto Pues sí Lo voy a usar Ahora hacia abajo otra vez Nos volvemos a meter Por el Túnel Túnel Cueva Es lo mismo Es un túnel De Cueva What What ¿Sabes hablar? No pues ya está Los repelentes no duran nada Mira Nivel 22 Es que si están así Pues los voy a matar Porque me dan mucha experiencia Comparecen con los de nivel 19 Pues yo que sé La diferencia de nivel no es tanta Pero Sí que se nota la diferencia De experiencia Una cosa más Takamichi me dijo que Podría pescar aquí En Ciudad Carmín Con la caña vieja Lo cual significa que también podría pescar En Ciudad Verde Curioso Pero Ya volveré No hay prisa alguna Le dije Si me dices que puedo pescar Es porque salen más cosas que Magikart Porque Magikart ya lo tengo Y no me aporta nada Que pescar aquí Si solo van a salir Magikart Así que se supone Que puede salir otra cosa Que no sea Magikart Voy a asegurarme De que tenga walls Tengo 15 Pokémon Vale, perfecto Pues vamos a pescar Y espero que no sea un Magikart No pican Papá Un Pokémon ha picado Vale, es un Feebas Ahí la gracia Ahí la gracia Un Milotic Bueno De momento se va a quedar Se va a quedar en el PC Pero un Milotic Es La Poea Bueno, eso si entra Voy a usar la Super Ball Es que usar la Super Ball en un Feebas Tampoco te creas tú que A ver Puedo dormirte Con Slowpoke Es que no quiero Atacarle Porque va a morir Pero si le hago bostezo Y se duerme Vale, ni siquiera se ha dormido Es que es cojonudo Haces bostezo Y antes de que se duerma Lo capturas Ya está Ya está Pensemos que el bostezo Ha servido de algo Y Demote Se va a llevar Tony Forry Merino Tony Forry Merino Sí, sí, sí Pues no sé Forry Forry me gusta Forry fue enviado al PC De Bill Bill Vale, pues Ya tenemos Más sitios donde capturar Pokémon Pescando Es que Supongo que No es un random Así que supongo que van a salir Solo Feebas Con la Con la caña de caca Esta que tengo Así que bueno Da igual Dejémoslo ahí Ya Ya pescaré más adelante Si tengo que pescar No me quedan Es que no me quedan sitios Aquí cerca, digo Así que nada Bueno, voy a necesitar A Zigzagoon Así que he dejado He dejado ¿Cuál he dejado, tío? A Primip En el PC Mientras uso a Zigzagoon Así que vamos Pokémon en guardia Y me sacas Vale, Gloom Nivel 19 Voy bien Voy bien de nivel Si me duermen no Pero bueno Despierta, despierta Vale, Whipping Bell Esto será sencillito Y ya está, ¿no? Venga, va, va, va Tenías dos más ¿O cuántos tenías más? Togepi Oh, wow Togepi lo voy a matar Con Con el Slowpoke ¿Por qué? Porque sí No le busques explicación Hostias Que le quito no hay menos Cuidado con el Confuso Bostezo Me va a dormir Pero está muerto Togetic Vale, no me va a dormir No me va a dormir Porque no le va a dar tiempo Puño a trono Y hasta luego Togetico Togetico Bajemos Vale, este hombre tiene Quiere lucear también No sabía que se giraba Vale, perfecto Con el macho para ahí Picotazo y muerto Todavía no mato de un solo picotazo Eso es un problema Golpe karate Wow Sube de nivel Quiero que aprenda ataque ala O yo que sé Algo más fuerte ¿What? ¿Golpe aéreo? Estoy pensando en algo tipo volador Y me toca ¡Golpe aéreo! Pues vamos A ver ¿En serio Mario puede aprender golpe aéreo? Da igual Se lo voy a enseñar a tu ponejo Vale Picotazo tiene 35 Y golpe aéreo 60 Te das cuenta del cambio, ¿no? Pues ahí lo llevas Dios Es enorme el sprite Ah, vale Vale, vale Porque está como en zoom Vale Cosa más grande, ¿no? El tema es que ¿Cuánto tiempo llevo? No tendré No tendré tiempo De hacer el túnel roca Ni nada Pero bueno Al menos habré llegado hasta ahí Ah Vale Te juro Que creía que iPod Se había convertido en Porygon Yo de verdad Me queda un poco ¡Guau! Más que Rain Vas a morir Uy, casi ¿Por qué no mueren, tío? A ver, toponejo Tienes que ser más fuerte En la vida Si no, no hacen nada Ninjas Quise ninja Se ninja es una puta mierda Bueno, tengo a Abuse Que creo que Creo que le puedo Con lanzar rocas A esta luego Que solo tiene un PS Pero hay que darle con Con lo justo Con los ataques Del tipo Adecuado Vamos a coger este objeto aquí Que nunca recuerdo que es Un Ether Vale, bien Es que si iba a decir Que es un Ether Hubiese sido una super poción Así que no He querido no decirlo Y primer Pokémon de esta ruta Es Un Nidoran Bueno No 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 me gusta esto Pero bueno Es lo que ha tocado Así que habrá que Capturarlo Va a entrar Va a entrar así tal cual Nope Ahora se duerme Y ahora sí que va a entrar Nope Pues voy a intentar atacarle ¿Con qué? Pues no lo sé Mario nivel 22 A ver Mario nivel 22 Ataque rápido Perfecto Creo que tengo Creo que tengo Algo para eso Ahí está Nidoran Atrapado De todas formas 45 pasos Yo creo que Me llega para Me llega para llegar Al centro Pokémon Me llega para llegar Qué gracioso A ver Pues se va a llamar Jordix Jordix me encanta Tío No sé por qué Jordi X Jordix Queda muy bien siempre No sé La X al final De algunos nombres Les da mucha gracia Jordi X Yo le he enviado el PC De build la caja 1 Ok Vale pues ya está Vamos a llegar Al centro Pokémon Que hay que curar Por el puto envenenamiento Si puedo no gastar Un antídoto Pues mejor Sabes Vale y el tema Es que ahora ya Voy a intentar Llegar al siguiente Centro Pokémon Para en el siguiente vídeo Ya hacer el El túnel roca Y tengo que enseñarle Destello a alguien A ver aquí abajo Hay algo Te lo juro Perfecto Ahí está Vale tienes un Onix Pues yo te voy a cambiar Por Slowpoke Lanzar rocas No me va a quitar mucho Y este te va a reventar Porque Onix Es una puta mierda Y ya está Solo tenía un Pokémon Pues ya está Antiquemar Gracias Lo necesitaré No lo sabemos Pero no viene mal Tenerlo Vale aquí Uno más Un Pokémon Y es un Scizor Perfecto Persecución No me va a quitar mucho Golpe aéreo Persecución No me va a quitar mucho Golpe aéreo A tomar por culo Imagínate que llego a cambiar Persecución puede que me hubiese matado Y todo Dratini Vaya mierda Tío Es que Dratini es una caca Aunque su evolución Mole mucho Dratini es mierda seca Que Dragon Age Era lo más fuerte Que mordisco En serio Sería lo más fuerte Que quieras Pero ¿Vagon me va a costar? Pues posiblemente Ah claro Tipo Dragon Tonto Tía Smile Voy a hacerle Puño de trueno Y a tomar por culo Aunque no sea muy eficaz Es lo que más disfruto Ya sabéis Bueno No sé si lo sabéis Muchos sois nuevos Ya que gano más suscriptores Al mes que antes Muchos más Pero Cuando no sé qué hacer Siempre que afecte Hago ataques de tipo trueno Porque básicamente es mi tipo favorito Y disfruto mucho haciendo ataques de tipo trueno Mira me ha tocado un Nidorani Oh Wingle Wingle Me habría gustado mucho Porque mi primer Shiny En Pokémon Rubí Omega Que es Creo que es el primer Shiny Que he capturado Y usado Es un Pelipper Que es verde ahí Con las líneas verdes Es No sé Me encanta Me encanta porque es Shiny Porque si no Nunca me había fijado en ese Pokémon Vaya A Tania Venga Luchemos contra todos Contra todos Hace con todos Venga 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 Geodude Pues Slowpoke Aunque esté con esta vida Lanzarrocas Wow Graveler Voy a curar Voy a usar una poción Como haga autodestru Boom Lo mato Bueno Se moriría solo Pero ya sabéis a lo que me refiero Super poción Hiper poción Ah 50 PS Ah vale Pues sí O sea Ya estoy en ese punto Rizo defensa Hidropulso Soy más rápido que Graveler Y Leirron Lero Lore Vale Leirron Voy a usar Excavar O magnitud Magnitud Wow Que ya que sería más rápido Que un Leirron No sé Yo flipo Tío Hay Pokémon Que creo que son muy rápidos Y son una puta mierda Y después Pues viceversa A ver Esto es otra ruta Esto es incluso otra ruta Así que vamos a capturar Dos Pokémon más Uno aquí Y es un Mad Keep Muchos iniciales Tío Ojalá Ojalá Haber hecho Un Starter Lock A ver Mad Keep Vamos a dormirlo Con Slow Poca Slow Poca Con Bostezo Obviamente Y ahora Es que Hidropulso Bueno Sería neutro ¿No? No lo sé Prefiero no jugármela Voy a sacar a Es que sacar a Mario A lo mejor me hace ahora Algo tipo agua ¿Sabes? Sacará a tu ponejo Placaje Le haré Persecución Me he quitado más De lo que me pensaba Y me he asustado Y Va a entrar No va a entrar No va a entrar Tío 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 De verdad De verdad No The fuck